Hola a todos y todas, bienvenidos a este video en el cual les voy a compartir algunos de los usos de los aceites esenciales. Estos aceites esenciales que tenemos para ofrecerles son puros, naturales y completos. En la actualidad tenemos 27 aromas diversos. Es importante saber de los aceites esenciales es que podemos usarlos, por ejemplo, vía olfativa, a través directamente de la inhalación desde el frasquito. Podemos realizar 3 inhalaciones a una distancia de más o menos 10 centímetros. Ya con 3 inhalaciones instantáneamente vamos a conectar con los aceites esenciales. Ellos van a viajar hacia nuestro torrente sanguíneo y van a conectar con nuestra zona cerebral. Por ende van a alterar, van a cambiar un aspecto en esa zona y van a producir los cambios deseados. También podemos utilizarlos, por ejemplo, en nuestra anforita. Aquí tenemos una anforita que las realiza flor, de sal de flora de acá, cerquita de donde vivimos nosotros. Podemos colocar aproximadamente 2 gotitas, en este caso el tobillo es intenso, eso lo van a ir regulando ustedes, adentro de la anforita para tener un efecto sobre nuestro cuerpo. Además de esto podemos utilizarlos en un hornillo o en una lámpara de sal. Más o menos 10 gotitas para que tenga un efecto potente. Sino también podemos utilizarlos en los famosos humidificadores, que generalmente llevan 5 u 8 gotitas. Luego tenemos los usos por vía tópica. La gran mayoría de los aceites esenciales no se utilizan directo sobre la piel, duros. Porque son sustancias muy complejas y por ende son bastante intensos con respecto a la piel. Entonces siempre se diluyen, o casi siempre, se diluyen en aceites vehiculares. El único aceite que les podemos recomendar en este momento para utilizar directo puro sobre la piel es lavanda y también podría ser el tea tree. En este caso tenemos dos vehiculares que son almendras dulces, que es puro, virgen y orgánico. Y el aceite de jojoba, jojoba premium, que también es puro, virgen y orgánico, proveniente de Argentina. Para hacer masajes, por ejemplo, hay diversas cantidades de dilución de acuerdo al cuerpo de la persona, a la edad y a las necesidades de ese ser. Entonces ustedes van a ir mirando una tabla de dilución, que esa la pueden encontrar en nuestras redes en Instagram. Y también en nuestro folleto sobre aceites esenciales, que nos pueden solicitar vía mensaje. Este video es nada más para darles un panorama del uso que es un mundo aparte y que prontito vamos a realizar un tutorial más profundo sobre cada uno de los aceites. Bueno, muchas gracias.